Me parece que hoy voy a escribir una de esas canciones que a vos te gusta oír Y si no es así, aguanta ni más, que pronto se terminará Voy a hablar de vos, de las sorpresas, de las cosas que nunca te vas a olvidar De la tarde gris, del invierno aquel, cuando todo parecía morir De la tarde gris, del invierno aquel, de tus ojos clavados en el No estoy diciendo adiós Me lo callo, me lo guardo Yo no estoy llorando hoy Prefiero cantarte esta canción Me parece que hoy voy a hablar de más Cuando quiera callarte vos vas a brillar Son las marcas que deja el temporal Es el amor que no se sabe andar a tiempo Son las marcas que deja el temporal El amor que no se sabe andar a tiempo Y quizás jamás vuelva a impresionar Tus oídos se acasen con mi, bla, bla, bla Será siempre así o ya no será Es el día que se nos viene encima Te tenés que ir, eso ya lo sé Dame un beso y dejarme correr No estoy diciendo adiós Me lo callo, me lo guardo No estoy llorando hoy Prefiero cantarte otra canción Prefiero cantarte otra canción Que llegué con mi Me lo callo